Yo podría olvidar, pero no quiero. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Su mirada se fue, aún la espero. Su promesa de amor se ha vuelto gris. Se enseña, se espera, recuerda, se espera. Ya sabes, lo sabes vivir. Se enseña, se espera, recuerda, se espera. Solo para ti, solo por ti. Su estrella se espera, recuerda, se espera. Su estrella se espera, recuerda, se espera. Su estrella se espera, recuerda, se espera. Yo podría olvidar, pero no quiero. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Su estrella se espera, recuerda, se espera. Su estrella se espera, recuerda, se espera. Su estrella se espera, recuerda, se espera. Su estrella se espera.